¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a un video más de Destiny 2. El día de hoy les traigo un cañón de manos nuevo. Ya muchos lo conocerán. Estoy hablando del arconero. ¿Arconero? ¿Arconero? Del arconero, chicos. Cañón de manos de 140 rondas. Para mí, un buen god roll es este. Primer disparo, ojo de la tormenta. Y bajo calibre, para aumentarle un poquito más el alcance. Muy, muy bueno. Muy estable. Me encantó. Siento que es de los mejores, ahorita de los mejores cañones de 140. Así que, sin más chicos, vamos a ir a ver qué tal está este cañoncito de mano. Venga de ahí. Venga de ahí gente, vamos a probar el cañoncito de mano. Una baja fácil. Vale más, vale más. Vale más. Vale más. Baja doble, llevas ventaja. Este cañoncito es la onda. Los cazadores como tú iluminan el camino para el resto de nosotros. A mí me dolió. Baja doble. La escuadra que lucha unida. No, me quitaron la racha. Te odio, te odio. Me quitaron mi racha, güey. Ni me había dado cuenta. Se va, se va. Bastante bien. Vamos a recargar. Vamos a cargar. Vamos a cargar el arco. Te vas a atender. Listo. Me dio mucho mal. Se quedó. Me muerto. Me muerto. Quítate estorbo. Ay, pinche compañero estorboso. Eso sí, que los dejo callados. Baja doble. Buena, dos tiros. Ahí está. Pecho. Caberita. Buena. No, estoy muerto. Ah, qué triste. Yo estoy muerto. Se ha salvado. Quedan cinco minutos. Buena. Venga, vamos a darnos la vuelta. Me encanta. Vámonos. Gajadores como tú iluminan el camino para el resto de nosotros. Dos por uno. Te vuelves más fuerte al esforzarte. Me alegra. No, no se muerto. Bueno, ahí les queda uno. No, no se muerto. Todo subido. Así me gusta. Baja doble. Ay, otra vez me quitaron mi racha de 10 Caray, me quitaron mi racha de 10 De nuevo No, no más por cualquier cosa Mato, es muerto Ay, puerco, si me la gano Si le alcance a dar, pero Pégale, pégale, pégale Nada, me quede Ah, no manches, nos respawnearon ahí Es triste, respawnearon todos ahí Ok, ¿qué rayos hago del otro lado con que todos mis compañeros haya? ¿Yo por qué ando acá? Otro Pues muy buen cañoncito de mano Me gustó, tiene buen alcance Bastante, bastante Buen alcance y bastante, bastante Chida la partida Espero les haya gustado chicos El cañoncito de mano El cañoncito de mano está muy chido Me encantó Y bueno, sin más, me despido Espero les haya gustado Nos vemos en la siguiente chicos Chao